Por aquí no está lo de eso, eh Tú no ibas a estar con ella ¡Ey! Eso es trampa Lo de las cucarachas Y huevos y papel ¡Saludando! ¡Dic! Normalmente no va tan rápido en el supermercado ¡Saluda! ¡Hola! Tú también Oye, ¿cómo tenemos que buscarlo? Pues no tengo ni idea de qué nombre le voy a poner Tú busca a Darth Vader que fijo que aparece ¡Hasta luego! Es una apuesta ¡Ey! ¿Pero es solo aquí en el supermercado o aquí en el supermercado? De momento en el supermercado Pero me acaba de dar una idea ¡Venga, carajo! ¡Di que la fuerza te acompañe! ¡Joder! ¡Lo veo!